La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen hace un llamado a atención a la ciudadanía y en particular a las personas funcionarias del Poder Judicial a raíz de una nueva modalidad de estafa que ha sido detectada y que pretende apoderarse ilegalmente de dinero y de información sensible. El nuevo team identificado la semana anterior tiene como objetivo principal a colaboradores del Poder de la República, el Poder Judicial, a quienes intentan engañar por medio de una llamada telefónica en la que se les pide información para completar un trámite que les permitiría recuperar dinero que supuestamente les fue rebajado de forma errónea. Para ello, quien se comunica con la potencial víctima se hace pasar por un funcionario del Ministerio de Hacienda, para lo cual aporta un nombre, número de carné y un número telefónico de dicha entidad. El delincuente hace creer a la persona que Hacienda le realizará un devolutivo por un monto que se le retuvo por conceptos de impuestos sobre la renta, por lo que solicita un correo electrónico al que se enviaría información e indica que posteriormente será necesario hacer un trámite presencial en ese ministerio. También se dice que el potencial afectado debe actualizar su firma digital. Sin embargo, el objetivo de esta llamada es obtener información privada de la persona ofendida para posteriormente sustraerle dinero. El Ministerio Público reitera su llamado a no brindar información sensible vía telefónica ni por medios electrónicos, puesto que ninguna institución recurre a estas vías para solicitarla o para llevar a cabo algún trámite. Si usted recibe una llamada de este tipo, lo correcto es que la finalice y en ninguna circunstancia comparta con alguien datos privados. Además, si tiene dudas al respecto a la oficialidad de una llamada o correo electrónico de alguna institución, lo correcto es que recurra a la entidad para verificarlo y en caso de ser un intento de estafa, haga el reporte respectivo.